Anitta está malita. La niña malita no puede jugar ni correr por el pasillo tampoco. En la cama se tiene que quedar hasta que no tenga mocos. Descanso es lo que se requiere cuando alguien está pachucho. Solo la visitan sus peluches, lo mejor es dormir mucho. La almohada le cuenta un cuento. Bajo la manta está calentita. La cama es todo su mundo mientras Anitta esté malita. Es un columpio hasta las nubes. Es un barco sonrando las horas. Es un tren que corre por las vías. Es un parque lleno de bolas. Y sabemos que alguien ya se encuentra bien cuando lo oímos preguntar qué hay para comer. El hueso de Josué. Josué estaba guardando cama todo el día en pijama. Se ha roto un hueso y tiene la pierna envuelta en yeso. Ya puede pedalear o aún tiene que esperar. Josué no puede jugar hasta que el hueso vuelva a soldar. Tampoco puede saltar, ni siquiera pasear. Está inmóvil como una planta, pero aún así canta. Yo soy Josué y me he roto un hueso. Mi pierna ya no soporta mi peso. Yo soy Josué y me he roto un hueso. Cómo curarse es un lento proceso. Voy a pedirle a todas las chicas un beso. Para que cuando antes me quiten el hueso. Una perrita en el hospital. No puedo llevar a mi perrita conmigo al hospital. No muevas la colita y deja de suplicar. Si sigues gimiendo así, voy a ponerme a llorar. Pronto estaré en casa, ten un poco de paciencia. El hospital no es para ti, es un lugar de ciencia. A quien debajo de mi cama acaba de escuchar ladrar. Quédate tranquila ahí, aquí. No me van a regañar. No me pueden prohibir con mi perrita soñar. Ulises Ultrasonidos. Ulises Ultrasonidos aguarda sobre la mesa esperando desvelarnos una enorme sorpresa. Ulises Ulises fue educado en una escuela de espías para poder ver las cosas que tú jamás encontrarías. Ulises sabe un montón con una sutil fotografía que casi parece cosquillas. Ulises Ulises Recoge la información. Incluso lo que se oculta debajo de la piel es como un libro abierto para él. Ulises Con mi amigo. Juntos tuvimos fiebre. Juntos tuvimos dos. Mi amigo y yo sufrimos el mismo dolor los dos. Ulises Las lenguas siguen blancas, la cara llena de granitos. Ulises Pero escapamos de la cama a hurtadillas hasta el pasillo. Ulises Pero después de tantos días nos cansamos de nuestros juegos. Ulises Queríamos volver con la familia. Ignoraron nuestros ruegos. Ulises Está bien no tener que ir al colegio. Ulises Aunque hay algo que es peor. Ulises Estamos cansados de estar enfermos. Queremos sentirnos mejor. Ulises Ver cada día de visita y podremos cotillear. Ulises Cuéntame nuevas historias que hayan podido pasar. Ulises Y tráeme todos los días la cosa que más deseo. Ulises No es ninguna bebida ni tampoco un caramelo. Ulises Tráeme un nuevo cuento para curar el aburrimiento. Ulises Un médico muy listo. Me pongo la bata azul de mamá. Ulises Ahora soy una doctora muy lista. Ulises Sé el nombre de cada enfermedad. Ulises Y a mi hermana diagnóstico. Ulises Estudio los mocos del que se constipe. Ulises Por si son síntomas de la gripe. Ulises Sé juntar los puntos del sarapión. Ulises Para formar una enorme constelación. Ulises Si a beber alguien se atraganta. Ulises Una tos se esconde en la garganta. Ulises Pero me molesta una cosa. Ulises Mi hermana pequeña se ríe de mí. Ulises Es obvio que está celosa de todo lo que medicina aprende. Ulises Mamá y papá en el hospital. Ulises Mi madre está conmigo en el hospital. Ulises Su labor es hacer de mamá. Ulises Siempre está de buen humor. Ulises Como mi niño me dice. Ulises Si te gusta como huele, mejor será su sabor. Ulises Luego me da un beso grande para quitarme el dolor. Ulises Mañana vendrá papá. Ulises Con él es imposible estar triste. Ulises Convierte todos mis miedos en risas y graciosos chistes. Ulises La doctora Dora. Ulises La doctora Dora. Ulises La doctora Dora tiene mágicas lentes. Ulises Capaces de diagnosticar a todos los pacientes. Ulises Hermanas milpicanos se esconden en sangre a hueso. Ulises Pero Dora detecta su rastro mejor que once a hueso. Ulises Los médicos trabajan concentrados. Ulises No quieren esperar hasta que todos los niños estén sanos. Ulises No van a descansar. Ulises Gracias doctora Dora. Ulises Tu sí me puedes pinchar. Ulises Contigo no tengo miedo. Ulises No ya ni a grita ni a llorar. Ulises Liza Ana Liza. Ulises Liza, Ulises Ana Liza. Ulises Burvju brillos valka. Ulises Liza Liza Luz. Ulises Liza es te... Yo no te voy a decir que no te voy a ir, no te voy a ir. Yo no te voy a ir, pero no te voy a ir.